hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a esta su familia de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y los invito que vayan y chequen la lista de reproducción donde ahí hay varias listas de diferentes tipos de contenidos para que le den clic al que sea más de su agrado y de igual manera déjenme ahí en los comentarios qué tipo de videíto son los que más les gustan ver y ahora sí vamos a continuar ya con lo que vendría siendo la última descripción de esta tercer fragancia que pues viene a ser parte de la colección de las fragancias desodorantes corporales para hombres para caballeros y que son una delicia pertenecen a lo que es la línea de armando pre y estas fragancias vienen así en su botellita plástica las tres vienen con el mismo diseño aunque cambian los tonos está bien en un color negro como aparece aquí en lo que es en el en el folleto en la página del catálogo su precio es súper accesible aunque su precio regular nos dice que es de 190 realmente no las he visto a más de 120 pesos e incluso en la promoción en 80 pesos son unas fragancias desodorantes que te brindan una protección de 24 horas tienen un contenido de 105 de 145 mililitros y sus notitas pues las hace diferentes a cada una por aquí se ve medio mojadito porque pues recién me la tomé ser realmente bueno ya la había probado pero me la volvía ahorita aplicar y es que es una maravilla una delicia voy a decirlo ya iniciando el vídeo es mi favorita de las tres es mi aroma favorito de esta colección de las tres les voy a decir por qué porque me ha me encanta el sándalo amo el sándalo en las fragancias creo que ya para quienes me vienen siguiendo de rato siempre lo menciono ya hasta las tengo yo creo súper fastidiados amo este aroma realmente es una sensación que me da así un placer divino de verdad me encanta este aroma lo disfruto bastante es una fragancia que trae el nombre en sí esta colonia por decirlo así que es una fragancia corporal pero que tiene un efecto tipo colonia y de igual manera pues una acción desodorante que realmente me llamó la atención porque si si brinda esa protección de 24 horas como nos dice el folleto y de igual manera pues tiene una gran duración porque no confundamos lo que es este en la acción desodorante con lo que es el aroma realmente el aroma llega a durar hasta ocho horas lo cual es bastante digo para el precio y por ser una fragancia corporal creo que va súper bien es un aroma que realmente se puede confundir con uno de diseñador aunque a lo mejor no tiene esa potencia esa estela tan tan grande pero si es súper disfrutable esta viene catalogada con la leyenda de elegante y trae así como aprecian el el caballero aquí la figura la imagen esta fragancia nos da de referencia al catálogo que contiene lo que son las notitas de lima y sándalo déjenme les digo cómo percibo yo este aroma en inicio es una fragancia realmente disfrutable al máximo en su momento de salida se percibe lo que es el sándalo o sea desde el momento de salida se percibe pero con una nota exquisita cítrica media dulzona de lo que viene siendo la lima pero en conjunto como con el pomelo que realmente la hace eso así como que frutal deliciosa es una fragancia que si déjenme les digo que de las tres es la que se siente más alcoholosa en su salida pero es así como que súper rápido esa nota se evapora súper rápido y después se siente una nota de frescura como si ver un toque ligero de menta pero quiero pensar que sea la combinación de la lima con el pomelo y el ver la bergamota y también lo que se siente es algo una nota de flor de azar de naranjo y después ya dan conjunto a que esa nota de sándalo sea más intensa en combinación con lo que es el geranio realmente súper exquisita es una fragancia que tiene un aire mega seductor y ya para el final ya para lo que vendría siendo en su secado se siente una notita de pachulí que tiene una tendencia animálica misteriosa así realmente súper disfrutable al inicio también se sintiera como si tuviera no sé como que mandarina pero realmente le gana más la nota de lo que es la lima y también déjenme les digo que es una fragancia que realmente al ponértela y se siente que porta elegancia y frescura a la vez es una fragancia que puedes utilizar no sé para un momento especial para una cita romántica para una cita de trabajo para una reunión así súper importante es una fragancia que impone realmente es un aroma que que demuestra eso tal cual o sea elegancia realmente que como les digo puede confundirse con una de diseñador y no necesitas así como que aplicarte bastante porque con bien poquita cantidad este cubre bien esa esa como se puede decir la palabra que se me fue ya saben que se me va el avión como o sea te perfumas bien o sea para que me entiendan y para no andar ahí dando vueltas realmente con dos tres atomizadas y ya se acabó y miren que yo me pongo 10 20 atomizadas de perfume esta fragancia pues lógicamente no va a ser igual mi ph que el de un caballero entonces pudiera ser que para el caballero pudiera ser menos intensa que a como yo la percibí pero realmente súper disfrutable a mí me encantó me fascinó realmente no me importa que no sea yo un caballero yo me la pondría en la noche para ay no sé para percibirla es un aroma bien delicioso realmente que me encanta y creo que es una fragancia que puedes utilizar en cualquier momento tanto de día como de noche aunque pues si realmente es muy distintiva a las otras pero también no pierde esa nota cítrica de lo que vendría siendo pues lo que las distingue a estas tres o que las iguala mejor dicho las tres fragancias tienen notas cítricas en su momento de salida pero ya en lo que eso en su secado es lo que las hace realmente diferentes esta en especial me súper encantó como les vuelvo a decir es mi favorita de la colección de las tres pero pues ahora sí el gusto se rompe en géneros y cada percepción del olfato es diferente ahora coméntame tú si la adquiriste te gustó no te gustó simplemente esas notas de lima sándalo de geranio de pomelo de pachulí flor de azar de naranjo no te llaman la atención pues coméntamelo te gustan los aromas diferentes déjamelo saber ahí en los comentarios y de igual manera si te gustó esta breve descripción te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones y no te pierdas el próximo vídeo que también será una reseña por allí entonces esto es todo espero que te haya gustado vuelvo a decírtelo muchas gracias por tu atención por tu tiempo y nos vemos se me cuidan bye bye